Vale, entonces pues ya, yo estaba hablando con una chica y tal y me dice Oye, y si puedo venir a tu casa, que tienes casa libre y vemos Netflix, no sé qué Eh, yo, venga, sí, perfecto, tengo Netflix, no sé qué, lo vemos, no sé qué Y vino, eh, le puse Cars 1, Cars 2, Cars 3 Y, bueno, luego ya nos fuimos y no sé qué, y no sé, bueno, se fue ella porque yo estaba en mi casa Y luego me bloqueó, bueno, antes de bloquearme me dice, pero tú eres imbécil, no sé qué Te había mandado mil indirectas y tú vas y me pones Cars 1, Cars 2 y Cars 3 Y luego me bloquea, loco, a ver, si me dice que vamos a ver Netflix, no sé No sé, las mujeres no hay quien las entienda, tío Además, le enseño cultura, Cars 1, Cars 2 y Cars 3, eh, chavales Y estuve a punto de ponerle la peli de la, de los aviones ¿Sabéis cómo se llama la peli de los aviones? Que también son de Cars Pero esa ya no dio tiempo Y luego me dice que si soy imbécil, que si no entiendo, que si no sé qué Madre mía, tío, las, no, chavales, no, no sé, tío ¿Sabéis qué? Jack.